Vale, Jill. Aguanta. ¡Té! ¡La tengo! Bien. Te vas a poner bien, Jill. Vamos. Tiene que funcionar. ¡Adiós! ¡Taye! ¿Qué coño ha pasado? Atención a todos los ciudadanos. El contagio por la ciudad ha sido declarado como incontenible. El 1 de octubre, Raccoon City será destruida por un ataque con misiles. Los ciudadanos que aún sean capaces de razonar deberán evacuar de inmediato. No es un simulacro. Atención a todos los ciudadanos. Ya solo falta un día. Y aún hay gente en la ciudad. ¿Crees que le importa al tío Sama? Joder. Ya vienen. Espera aquí. Yo me encargo. Mejor que me equipe. Parece que hay muchos fuera. Bajaré las persianas metálicas. Cuantos menos puntos de entrada, mejor. ¿Cómo lo hacemos? Intentaré hackear el sistema de seguridad del hospital. Protégeme mientras lo hago. T janela. ¡Bajaré! ¡Chantos menos! Gracias por ver el video.